¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes del cielo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñemos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes del cielo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñemos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Buenos días, familia Bienvenidos, bienvenidas Un día más Sesión Bermú Petroni Conquédate en casa, sesión Este servidor que está aquí pinchando Dos días a todos y a todas Gracias a todos por estar por aquí ya Cantos son al doce cuarto ¡Vámonos! Buenísimos días a todos los madrugadores, madrugadoras Que estáis ahora mismo Señor Borja Silva, benvido Gracias por estar por ahí, amigo Un día más con nos Lucía Vázquez Buenos días, Lucía Gracias Lidia Hermo Desde Noia Marían Marían Saudíño Grande María Ángeles 1986 Festa, festa Festa Rocheira Estamos, Graciñas Monse Barco Toda la gente del barco también Benvidos Saudíño para La MAGDESR Benvidos también Desde que me dejaste Desde que me dejaste Me pago más nada que extrañarte el corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de frío Cuéltame en pedazos Bueno, señoras y señores Bienvenido, familia Aquí estamos, en sesión Bermud Con Petroni Quédate en casa, sesión Bueno, como sabéis Que les anunciamos ontem Sabéis que vamos a dejar De admitir por la semana Vamos a dar una despedida Como se merece hoy Necesitamos peña hoy Para impulsar O tema de sorteo solidario Vale Ya sabes que siempre Estaba encima de eso De sorteo A ver si o sea Lle damos un impulsión Vale, para que quede ahí Por la semana Que se desacorde De entrar a donar A aquel que te haya pendiente Damos yo un poquillo Más de vida, vale Vámonos, que levante la mano ¿Qué no le pasó? ¿Qué no le pasó? ¿Qué no dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a ver, al que no le ha tocado Que levante la mano Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor A ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Ella que estamos en sesión, Bermú! Con los amigos de Petroni Dando todo, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Triste de una decepción Sufrí un desengaño Inamorado más que nunca En el amor equivocado Y quién no perdió algún amor A ver, a ver, al que no le ha pasado ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Seguimos tirando Los sorteos solidarios contra el COVID ¿Vale? Toda la gente que me ve Ahora mismo desde Facebook Temos una visión importante ¿Vale? Para hacer Completar esos donativos Que queremos hacer Para conseguir o sorteo ¿Vale? Solo son 300 donativos De 5 euros Seguimos anunciando Todos los días Esas 21 personas Que estamos ahora mismo Aquí en Facebook Se querés participar ¿Vale? Y juntarnos a nos En esta loita Es muy fácil Solo tenés que peñer 5 euros O múltiplo de 5 Para ese sorteo solidario ¿Vale? Temos 10 premios Que son muy, muy vos Nada Invitamos vos A participar con nos ¿Vale? Os donativos Que recademos Van a ir Para la loita contra el COVID ¿Vale? Para la cuenta Que tenga aberta A Xunta de Galicia Que gestiona O Sergas ¿Vale? Bueno Animade vos A participar ¿Vale? 5 O múltiplo de 5 Poden ser 5 10, 15 Como es que irades ¿Vale? A conta que sae No meu Facebook Ahí hay una publicación Que pone un sorteo solidario Contra la COVID-19 ¿Vale? Podíñedes ahí O vosso nombre E o vosso número Por favor Que no se vos olvide ¿Vale? E nada E moita sorte Animade vos Adiós te me fuiste De mi lado Adiós Bye bye Y vuelvo y te digo Llévame contigo A donde tú quieras Mira como brinco Mira como brinco Mira como brinco Y seguimos bailando Con Carlos Baute En el buzón de tu corazón Ella que sube ahí Facebook Sí señor Vámonos 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 Que seguimos Sesión Bermud Con Petroni Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Que estás entrando En Twitch ¿Vale? Twitch Facebook Ahí triunfándose Cuidado con Facebook Que nos come Oseos de Twitch Ahí estamos Graciñas A toda gente de Puebla ¿Vale? A mi amiga Martuca Marta Jirey Bienvenida también Graciñas por estar por aquí Ahí vamos También Saudiño Amigo Asier Sousa Que nos ve a menudo Graciñas por estar por ahí Asier Saudiño grande Para el vecino Víctor Sales Que está con nosotros Siempre Graciñas Víctor Graciñas Lorena Nuno Que también están Siempre por aquí Graciñas a Prima Eva Simón A Daniel A Bernie De compañía A todos José Josito Bienvenido también Alba Jonathan Marcos Sambras Javino del Monte Gracias por venir A Sesión Bermud Venga Seguimos Compartir Con sus amigos Por favor Si sabes tan amables Que vamos a anunciar Otra vez Otemos sorteo solidario ¿Vale? Dominicana Debajo el sol De Punta Cana Sentir el calor Entre los dos Aldo por ahí también Clara Varela Clara Saudillo Porque hoy amanecí Con el deseo de enviarte flores Y 26 tatuas a tu nombre Me escritas tantos aviones Bailando todo el mundo Bailando todo el mundo Allí te resumen lo que son mis sentimientos Por el correo tendría mi amor En el bosque en el bosque en el bosque en el bosque de tu corazón Solo quiero mostrarte mis sentimientos Pa' que veas lo que por ti yo siento Carlos Fausto Carlos Fausto Nani Romero Pa'l mundo entero Venezuela, España Hoy amanecí Hoy amanecí Seguimos dedicado para Jorginho Para nuestro Romeo en Santa Compa Vámonos Darte un beso Arriba, arriba Tomarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Se apagará el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Sube, sube Y cantarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Bailando todo el mundo ¡Bailando todo el mundo! ¡Saudo grande para amigo Martiño! Martiño Ya estamos cerca de esa cena Martiño Ya falta un maíz Un saludo grande amigo ¡Vamos, vamos! Porque hay tantas cosas que ella haría ¿Y qué? Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer Para que estés bien Se apagará el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa ¡Vámonos! ¡Son rey de merengue! Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara ¡Oh, señor Elvis Crespo! Será tu sonrisa ¡Vámonos! Será tu sonrisa ¡A bailar todo el mundo! ¡Tu sonrisa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sesión, Bermú! ¡Vámonos! Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina En tu cara veo cosas Ya no dejo bien Pregunta Lucho Moste ¿Dónde va el fondo? El fondo Cuando llegué yo se estaba todo tirado Por no ponerme aquí Al tardarme media hora más Prepararémoslo bien Vale La próxima emisión Creo que vaya a ser Bastante mejor que a Dios Hay que poner iluminación Todo perfecto Si no, no se ve tan bien Pero bueno Está ahí Está ahí para usar Verémoslo aquí Bueno, se dueña para todos Para todas Para toda familia Que está descentrando En Twitch Está ganando Twitch Está con serreñida Con Facebook Conce En Twitch En Facebook Cuidado Vamos ahí 23 personas En Facebook Contra 27 Que estamos en Twitch Bueno, se dueña Para Lucho Moste Para Monse Barco Para Loli Lesende Venida Loli Para Martuca Jiji Para Marco Chambra Para Diana Lorenzo Para María Retamal Anda por ahí O mi amigo DJ Pana Oscar Pana Para José Francisco Rey Santa María Venvidos Entre toda la arena Dos días a todos ¡Vamos, vamos! Tu sonrisa Esa sonrisa Es la que a mí me guisa Cuando tú sonríes La piel se me riza No te me pongas seria Que me desanimas Te ves como un ángel Con tu única sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Mi sonrisa Tu sonrisa Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, te quiero ver Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, te ves muy bien ¡Ven, ven! ¡Sonríe, sonríe! Queda una solución Para los personas enamor personas A ver si no sabes que no se ocurre Pero no lo sentimiento Para los niños Juan Magán Juntos a Grupo Néstor. ¡Vaya, seguimos bailando con Juan Magán! ¡Me enamoré! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí está Lucho Moste haciendo la competencia. ¡Así te doy Facebook, eh! ¡Gallando como siempre! ¡O Twitch, eh! ¡Sí, señor! ¡Como fue que me enamoré! ¡Hombre, bienvido, mi amigo José San Martín, Do Barco de Valdehorras, Do Barce Anadú! ¡Bienvido a toda gente de Do Barco, eh! Estamos por aquí a Ucía que está con Sabela, eh. Sabela Salgado. ¡Hola, son Ucía! ¡Hola, Ucía! ¡Vos días, eh! ¡Bienvidas! ¡Bienvidas! ¡Once Barco! ¡Bienvido a Loli de Bodegas Nacepa pedindo astronomía para acabar! Tampoco es mal rollo acabar con él, eh. Mira, pues llévalo un poco antes, pero... A última saberes que vais a ir aún a Iluz porque foi a canción que... que coñemos durante toda a cuarentena, ¿vale? desde que saleu, claro, porque colaboramos con él. Ese foi un... pues foi un... unha acción guai, ¿sabedes? Eso que... que non te esperas que sea tan chulo, ¿no? Facer un vídeo con... con xente así, ¿no? Estuvo genial facer ese vídeo, eh. Entón, esa vai ser para sempre, para sempre. Sempre que poida, claro, vou poñer esa canción para despedir, eh. Sempre, sempre. Non a boca de cuar nunca, eh. Ahí no arena poñemos... Collemos a canción de... Hay un amigo en mí. Foi tamén foi un furor, ¿no? Cando empezamos a poñela, xente quedaba así... Ostras! Que canción para acabar. Quedou posta, e a xente como non acabara con ela, coidao, eh. Que sempre me dicían, oye, que pasa que non puxaste se hay un amigo en mí. Pois esto vai ser o mismo, eh. Hay que poñela sempre, aún hay luz. A ver o que pasa no arena, porque ni sempre queren hay un amigo en mí, pero vamos a intentar poñela, eh. Bueno, que vos está soltando rollos, eh. Xa sabedes boitos de vos, eh, o que comentéi onte, que vamos a desar de emitir por la semana, vámonos a pasar únicamente o fin de semana. Que nos da pena, pero bueno, temos que facer vida, eh. A vida continua, hay que buscarse os cuartos como sea en esta época tan complicada, vale. Xa sabedes que aquí tenés a un DJ, espero que vos faga falta, que estamos aquí, eh, os de play discotecas móviles para facer calquer evento, vale. Calquer evento que vos surja. Amplificacións, comunións, bodas, banquetes, cenas de amigos churrascadas, eh, e o que faga falta, vale. Para todo que necesitées, este humilde DJ se ofrece, vale, para traballar, eh. Mandademe, mandademe choio, eh. Que fai falta este ano, eh. Dito esto, que sepades que no nos vamos, que siempre vamos a estar o fin de semana, eh, que vamos a estar aquí.